Amigos de Paso de Oro, en esta ocasión estamos en la casa de la familia Ibar Torres, estamos en la casa de una de las campeonas del equipo, mi paso de Ana, Anita Vival. Pero en esta ocasión nuestro protagonista va a ser Igor Vival, el papá de Anita, para que nos cuente sobre todo por el día del padre. Bueno, estimado Igor, ¿cómo nace esa afición por el ciclismo, ese apego por el ciclismo en su lado y que a su vez inclina a su familia hacia este deporte? Bueno, antes que nada, buenas noches y muchas gracias. En realidad a mí no me gusta el ciclismo, yo no amo el ciclismo, yo nunca antes de mi hijo mayor me acerqué al ciclismo, incluso no sabía de grandes glorias ciclistas de aquí, de la ciudad. Todo empezó porque mi hijo mayor empezó a hacer ciclismo y por ahí nos sembró las ganas la idea y poco a poco fue él asentándose, él compitió en algunos campeonatos nacionales y bueno, él creció, se fue a la universidad y ya dejó sembrado el bichito que decimos acá y bueno, y Anita siguió los pasos. Usted es el responsable entonces, ¿cómo es que logró que su papá ponga esa dedicación hacia este deporte y hacia ustedes sobre todo como deporte, un ciclismo del deporte? Bueno, buenas noches igualmente, bueno, todo comenzó hace mucho tiempo y mi papá siempre con nosotros ha sido bastante dedicado, siempre ha dado todo su esfuerzo a que nosotros sigamos adelante y más que nada para que nosotros, tanto como uno solo, como familia, demos lo mejor de todo, lo mejor de nosotros. Entonces, ahí ya se fue forzando eso y cada salida en la mañana de entrenamiento era un, para él era un martirio, pero para mí era entrenar. Entonces, ese esfuerzo es lo que a todos nos formó. ¿Qué le fue convenciendo justamente si era difícil madrugar y todo eso? ¿Qué le fue convenciendo? ¿Cómo le fue ganando? Es una historia larga, creo que necesita pila para toda la historia. Ahora, en todo caso, él como estudiaba a las 7 de la mañana, entrenaba a las 5 de la madrugada y para salir a las 5, muchas veces tocaba salirse aquí un poquito antes de las 5, 10 de las 5 y uno se acostaba a 10 de la noche, no, y a mí nunca me han gustado las madrugadas, nunca me han gustado levantarme pronto, realmente era un esfuerzo para mí sobrehumano acompañarle a mi hijo mayor, ¿no? Y bueno, eso se hace por los hijos, yo no me he levantado por nadie más, de eso decía mi mujer, incluso cuando salía a esas horas a entrenar conmigo, me decía, pues usted ni por sus hijos se levantaba cuando lloraban y eran tiernos, y ahora hace por el deporte. Yo digo, sí, realmente, yo deportista fui, sí fui jugador de fútbol por un tiempo, entonces yo creo que eso formó mucho mi carácter acá. Entonces, yo por deporte, me encanta el deporte. O sea, el ciclismo en sí no es un deporte que yo hice, pero me encanta el deporte. Mis hijos en cualquier cosa que ellos hacen, estamos ahí, estamos tratando de apoyarles y de siempre estar con ellos. Ese es el real afán. Ese fue el propósito de esto, ¿no? Como yo hice deporte en mi juventud, yo vi cómo el círculo de gente deportista, por decirlo así, o la sociedad deportista, llamémoslo así, tiene un estilo de vida muy diferente a los que no. Entonces, yo quise eso para mis hijos, porque en mi vida afectó positivamente a comparación de otra gente de mi edad, que lamentablemente cayó en muchas cosas que no son buenas para las personas, a mí el deporte me mantuvo al margen de eso y siempre sentí y pensé que eso es bueno para mis hijos. Entonces, así nace el amor al deporte, no al ciclismo. Yo siempre les decía a mis hijos, hagan lo que quieran, pero hagan deporte. Nada de estar aquí en un viernes de matarse sin tener qué hacer y ver qué amigo asoma para ver qué fiesta hay y que pasen a fiesta, ¿no? Es así, con Gaby siempre hablamos, con mi esposa siempre hablamos de eso y siempre estuvimos de acuerdo en que ellos tenían que tener alguna disciplina aparte del colegio. Y bueno, hicieron el deporte, creo que uno empezó en el patinaje, después ciclismo, hijos también hizo fútbol. Entonces, siempre nos hemos mantenido en el deporte, aunque no me crea, la única que no ha hecho deporte es mi señora, pero apoya, pero apoya en todo. Justamente, ¿conoció la faceta de futbolista, le conoció la faceta de futbolista a Igor? Ya no mucho, porque él se fue, él jugaba fútbol, ¿desde qué edad mi amor? Doce. Doce años, nos casamos peladitos. Y cuando yo lo conocí, sabía que era futbolista, lo conocí, un excelente deportista. Pero ya no mucho, ya nos casamos y ya nos tocó trabajar, ya nos tocó trabajar. Ese paso por el fútbol, ¿dónde se dio? El inicio, no sé cómo fue, porque mi papá tampoco es futbolista, le gusta, pero no es futbolista. Mi mamá tampoco es deportista, que digamos, realmente mi familia, un buen deportista que yo me acuerde, no hay. Pero me gustaba el fútbol, desde chiquito me gustaba el fútbol. Mi papá era hincha de la liga de Quito, entonces yo soy hincha de la liga de Quito, mi hijo es hincha de la liga de Quito, y espero que los nietos sean hinchos de la liga de Quito. Pero, pero bueno, este, no sé cómo, mi papá no era futbolista, pero trataba de patear, entonces creo que él empezó y de ahí por ahí en el colegio, en el colegio creo que me fue bien. También me vio el entrenador del Tecniclub, que es un club fuerte de aquí de la provincia, fui seleccionado del Tecniclub, luego me vio el entrenador de la Selección de la Suay, fui jugador de la Selección de la Suay y llegué al proceso de la preselección del Ecuador en el Mundial del 97, me parece, juvenil, con el zorro boliviano, zorro, le decían zorro de apellido, Vidal me parece, bueno no estoy seguro, pero hasta ahí llegué, ya cumplí 18 años, me fui a vivir un año en Estados Unidos de intercambio, y regresé y le conocí a David, y de ahí cambió todo. ¿En qué momento se da ese fiebre definitivo de eso, de costarle la madrugada, de hacer el tanto sacrificio, a cogerle ya el gusto, a estar junto a ellos? O sea, a estar a ellos, no, a estar a ellos siempre fue el gusto, siempre, siempre. Apoyándoles en el deporte. Siempre, siempre, eso siempre fue, o sea, en realidad madrugar no se vuelve, nunca he sido bueno, a Ana incluso ya no se va al colegio, porque prefiero que falte al colegio que yo madrugue, así de fácil, o sea, realmente me cuesta madrugar, y lo único, y las únicas veces que madrugaba fue por mi hijo, o sea, por mi hija Gaby, creo que madrugue dos veces, tal vez, y para de contar. Pues el esfuerzo con ella es diferente, pero sí, o sea, el punto de quiebre, de que es rato apoyarle como disciplina o como deporte, creo que llegó en el campeonato nacional este año, me parece, ya en una sub-23, porque las categorías inferiores, como que eso todavía juego, ¿no? Pero parece que, pero parece que antes de ese de septiembre, porque para que ya haya decidido apoyarle y nadie decide, hacerle que decida hasta mitad, hasta elegir, le dio a ser que antes ya se enamoró, quizás cuando estaba junto a Igor. Sí, 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 realmente con Igor me gustó mucho, me gustó mucho cómo a él le gustó y cómo le impactó a él el deporte, pero lamentablemente, como le cuento, yo no sabía de ciclismo, o sea, no tenía idea de ciclismo, no tenía idea de una relación, de tamaños de las bicicletas, peor de formas de entrenamiento, de cargas de entrenamiento, no tenía nada, idea de nada. Entonces, cuando Ana empieza ya en las categorías, porque mi hijo es mayor a mi hija con cinco años, entonces cuando mi hijo ya entra a la universidad, la Ana Gaby entra al colegio. Entonces ahí, Igor ya se dedicó al estudio un 100%, y la Ana Gaby, en cambio, recién empezaba a categoría infantil, me parece. Sí, infantil. Entonces yo dije, no, tengo que aprender, no quiero fallar como fallé con mi hijo, porque con mi hijo no tenía conocimiento, o sea, yo era futbolista, pero no ciclista, y es completamente diferente. Entonces empecé con Ana Gaby a leer, a leer, a leer, a leer, poco a poco, a ver, a empezar a ver el Tour de Francia, de cosas que yo en mi vida había visto, y el Igor me, y el Igor me acuerda una vez en un campeonato nacional en Puerto Viejo. Estabas en el hotel y era la primera vez en mi vida que veía el Tour de Francia. Me enteraba que había una carrera de ciclismo, pero bueno, entonces, Anita empezó a irle, ella siempre ha sido ñecosa, siempre ha tenido un carácter de pelear, hasta con el aire que le pasa por alrededor. Y creo que eso lo hizo grande, entonces siempre cuando iba peleando desde chiquita, iba peleando adelante, peleando adelante, entonces yo vi que a ella le gustaba, le vi que tenía ganas de seguir en este deporte, y yo no quise que me falten conocimientos. Entonces, yo sé que muchos papás cogen y les entrenan a los hijos a gritos, yo no, yo lo que realmente me he comprometido es a prepararme, a prepararme a tal punto que tengo cursos aquí, que por ahí tengo entendido que tiene el Edwin, un entrenador de Norte, y yo, de otras personas, no sé si tengan los cursos que nosotros tenemos. Entonces, yo nunca me preparé con el afán de ser entrenador, sino de ayudarle a mi hija. Hay un hecho anecdótico del inicio que yo no tengo. Cuéntenos, por castigo, eso sí, se me quedó grabado. Esa fue chévere. Es que Ana estaba haciendo una disciplina deportiva que le estaba doliendo las rodillas. Y amaba esa disciplina. Y amaba esa disciplina, y ella no quería dejar, pero el dolor de rodillas llegó a un punto en que le hacía llorar, o sea, realmente le hacía daño. Entonces, vi una alternativa, mi hijo mayor ya estuvo en esa disciplina, y dije, haz bici, haz deporte, cámbiate la bicicleta, que también es un ejercicio de resistencia, ya tenemos algo de camino en ese deporte, haz eso. Y ella no quise. No quería, y no quería, y no quería. Le compré una bicicleta, me acuerdo, y vio la bicicleta y no quería saber nada, se puso a llorar, fue una pelea, fue mal genia. Yo tengo bastante miedo del tráfico de la ciudad, entonces siempre, o sea, hasta cierta edad estuve ahí, ella tras de ella, todo el tiempo. Se entrenaba una hora, una hora tras de ella. Entonces, le hacía que vaya a entrenar a la fuerza, a tal punto que un día se había botado de la bicicleta porque no había querido seguir entrenando. Y yo no me di cuenta, yo pensé que se cayó porque todavía no tenía las buenas habilidades de una bici, pero se había botado. Y así empezó, así empezó, llorando, quejándose, con mala cara, mal genia. Y bueno, hasta que después hubo un rato en que ya empezó, papi, ¿a qué hora nos vamos? Papi, ¿a qué hora vamos? Papi, ¿a qué hora vamos? Entonces ya me di cuenta que le empezó a gustar y de ahí nadie le baja de la bicicleta. ¿Y vos recuerda cómo era, si le damos de la actual discoteca, cuando usted insistía que no tenía nada? Eso no es lindo, eso no es lindo. O sea, sí, sí, sí me acuerdo completamente de la mayoría de cosas. Yo le despertaba a mi papá para ir a entrenar. Nos despertábamos a las... Que no se despiste, que no se despiste. Que llueva, que llueva. Nos despertábamos a las 5 de la mañana, casi todos los días. De lunes a viernes y ya de sábado a domingo, creo que a las 6 de la mañana. Entonces, si era cansado. ¿Hay algún título, algún torneo, alguna competencia que logra y le dedica a él? Para demostrarle que vale la pena hacer cuando nada. Yo creo que sí, la mayoría, casi todos. Aunque no pudimos lograr muchos porque, como decimos, no sabíamos mucho de cómo era el ciclismo, cómo se tenía que entrenar o todo eso. Entonces, creo que lo que se logró es gracias a mí también. Bueno, tienes dos medallas de bronce en un campeonato nacional. Sí, y una de cuatro. No más. En tres veces, como cursa. ¿Cómo fue viendo usted ese proceso de estar al lado del sistema? Quizá fue la que le dio el impulso para que vaya también tomando fuerza al otro papá. Bueno, desde que tuvimos nuestro hijo mayor siempre estuvimos de acuerdo en que, como dijo mi esposo, en que ellos no se queden en la casa, en la tele, sino que hagan algo después del colegio de las escuelas. Entonces, coincidimos en eso totalmente y yo he tratado de apoyarle lo más que pueda, ¿no? De apoyarle, de estar ahí, de estar ahí, de lo que más se pueda. Desde pequeños, desde pequeños, ellos siempre han estado haciendo alguna actividad física. Siempre nos, a mi pobre marido le han tenido de chofer, de aquí a allá, de allá a acá. Pero bueno, a mí me toca estar, creo que hay un poco de apoyo psicológico. Quitándole la sábana para que se... También, pellizcándole un poquito. Pero bueno, gracias a Dios, él siempre, ha salido estar ahí con sus hijos, apoyándoles, empujándoles. Hemos tratado de darles las herramientas del apoyo que ellos han necesitado. Pero gracias a Dios primero, a mi esposo, porque él, todo sea por sus hijos. Todo sea por sus hijos. Si ya falta algo, que a mi hija ya falta un arro, que falta unos zapatos, híjoles. Se hacen numeritos las cabezas, pero bueno. No queda más que seguirles apoyando. ¿Aquí ya usted me contaba que está muy profundo de su papá, que le está incluido de su hijo? Cuéntanos un poco de... Bueno, también mi mamá también hace mucho papel en esta casa. Como sabe decir mi papá, ese cable a tierra, mi mamá es el soporte, ese que da también... Como que nos lleva a la realidad de nuevo de la vida. Entonces yo creo que todos aquí somos un equipo. Todos nos sabemos unir de la mejor manera para hacer bien las cosas. Creo que voy a intentar hacerlo bien si quiero. Entonces, eso más que nada. Eso del trabajo de motivación, ¿quién de los dos quiere hablar de lo que me contaban? ¿Esto es fundamental, el trabajo motivacional? Bueno, sí, ya cuando... Me acuerdo que desde muy chiquita, cuando llegaba a la casa después de la escuela y ya con una cara larga, por decirlo así, mi papá ya desde ahí te me vas a lavar la cara. Entonces yo creo que esa fue la primera terapia en mi vida, la primera sesión de terapia mental que tuve. Entonces eso me ha ayudado también a formar mi carácter. Cuando llego triste o cuando llego algo bajoneada a la casa, mi papá es el primero o el segundo que me pregunta, ¿qué te pasa? ¿Qué estás? Y ya, cámbime esa cara, hablemos ahorita. Entonces esas cosas es lo que nos hace también una familia, lo que mejora nuestra relación también. Como padre, ¿qué es lo que te salta más? Híjole, resaltan varias cosas. O sea, creo que su forma de ser, o sea, cómo es de él duro, cómo es de él de positivo, es lo que más creo que nos ayuda también a salir adelante y a inspirarnos también. Entonces creo que esa es una de las cosas que más a mí me impacta. ¿Y usted qué es lo que resalta de él como padre? ¿Cuál es sobre todo de los dos hijos, dos campeones? Que lo primero para él son sus hijos, es lo que yo resalto. Como sea, él lo hace, lo consigue, lo logra, lo construye, lo elabora, se inventa, lo que haga falta, pero en la cabeza de él siempre, primerito están sus hijos. ¿Cuál es la motivación? ¿Cuál es la motivación para justamente esa entrega? ¿Cuál es el estímulo de un sentido como padre? Verlos bien, verlos felices, creo. Nunca, eso, siempre hemos conversado con Ana, o con, bueno, con mi hijo primero, que nosotros nunca hemos peleado una medalla, nunca hemos buscado una medalla. Yo nunca les he pedido a mis hijos que ganen, a ninguno de los dos, nunca. Pero que se esfuercen, eso es lo único que quieren, en realidad. O sea, darles un carácter para que se esfuercen a lo máximo y que den todo lo que tienen. Ese es el punto. Y no solo, y eso es lo que hablamos con Agave, no en el deporte en sí, sino en la vida. Que den lo máximo en el colegio, que den lo máximo en el deporte, que den lo máximo aquí en la familia, que den lo máximo con los amigos, cuando salen con los amigos, que se pasen realmente bien. O sea, me gusta que estén bien, en realidad, y que den lo máximo. Eso es de la fama. ¿Qué es lo que ha ido encontrando en el ciclismo? Diríamos ahora, que ya no sé si es el deporte. En el ciclismo le ha hecho que se enamore prácticamente del deporte, de la bicicleta. Aún no le gusta. ¿Qué es lo que me ha... Yo creo que la... Yo creo que las personas, sinceramente, y no en la anterior presidencia, lamentablemente tengo que decir así, pero desde que estamos en Movistar, porque sí hubo un rato en que íbamos a flaquear, ya. O sea, estábamos a punto de que el colegio, que la universidad... Pero de ahí, ahora, con Santiago, se abren nuevas puertas, están dando nuevas oportunidades a mujeres, están dando nuevas oportunidades al ciclismo ecuatoriano. Desde... Bueno, yo no estoy mucho tiempo en el ciclismo, pero lo que yo veo es que... Y lo que siento es que se están dando... Para mi hija, específicamente, está... Nunca ha habido un equipo feminismo de ciclismo aquí, que yo sepa. Y ahora ya hay, creo que cinco o seis. Entonces, son nuevas oportunidades para las mujeres. Antes, las ciclistas tenían que batirse solas, pelear solas. Incluso en otros deportes, como el triatlón, estábamos conversando con una puerterránea que sigue siendo uno de los estandartes de aquí y de otros del triatlón. Y decía que ella siempre tuvo que pelear sola. En cambio, ahora hay apoyo. Siento que en la ecuatoriana hay apoyo. Entonces, eso es lo que he encontrado en el ciclismo. He encontrado amistades, he encontrado amigos, he encontrado apoyo, he encontrado a gente que, sin importar intereses, está ahí para decir, Igor, ¿qué te falta? Igor, ¿necesitas esto? ¿Cómo está Anita? ¿Cómo está esto? Aquí en la provincia, igual, la Federación de Deportes de Alasua y nos ha dado una mano enorme. Sin ellos no hubiéramos podido llegar a más allá de correr aquí afuera de la casa. Entonces, esas gentes que se ve que quieren apoyar al deporte, que apoyan a la juventud, que apoyan, porque estoy hablando desde que yo ya tenía 10, 11 años, que apoyan a la niñez y este círculo que uno como padre busca es lo que más me ha gustado en el ciclismo. Igor, ¿quién está? Quizá haya un pedido o alguna gracias de gratitud para su papá, después de todo. Sí, siempre le he dicho gracias, siempre he dicho que le quiero mucho por todo lo que hace, por todo lo que nos da, por todo lo que ha hecho por nosotros. Y la verdad estoy muy contento por seguir contando con él y poder saber que sé que tengo a mi padre de largo. O sea, para mucho tiempo más dice que va a apoyarme con todas las ganas y con todas las fuerzas que él tiene. Bueno, no, yo no tengo palabras para agradecerlo, todo lo que ha hecho mi papá por mí. No, bueno, solo eso le pido. Pero no, no, no tengo ni palabras para decir o expresar todo lo que siento por él. O sea, es un ejemplo así, al igual que ha sido toda mi familia también digno de motivación, es mi inspiración. Entonces, creo que más eso, porque palabras decirle gracias por esto no tengo. Es gracias por la vida. Y usted, como padre, ¿algún consejo para ellos, algún pedido, algún comunicación? Yo creo que hay muchas cosas para poderles aconsejar. Son mis hijos, ¿no? Tienen un camino muy largo por adelante, son jóvenes y tienen mucha vida por adelante. Pero yo creo que más que un consejo, lo que quisiera decir es gracias, ¿no? Porque están aquí, porque han sabido seguir un camino que, bueno, la mamá y yo hemos tratado de dibujar. Pero ellos van bien, ellos van bien. Es importante escuchar usted como papá de la profesora. Un mensaje para nosotros. Ah. Bueno, yo, este tema es otro tema que siempre he querido tocarle y que siempre he callado, pero cuando los papás estamos adentro, siempre sentimos un rechazo. Desde un comienzo yo sentí un rechazo, porque hablaba con entrenadores de ellos y me decían, usted es papá, usted qué sabe, en otras palabras. Y, bueno, conmigo fue así. Y tal vez eso fue lo que me impulsó y me dijo, no voy a, ahora voy a saber. Porque así soy, yo también soy medio peleón, medio competitivo. Entonces, alguna vez un entrenador me dijo, ¿usted qué sabe? Y yo dije, no, esto no se queda así. Y ahí empecé a aprender. Entonces, cuando uno como padre dice, ah, usted es el papá, usted, y siento como una especie de rechazo, porque no soy entrenador. Porque no tengo, bueno, este rato tengo títulos, pero en esa época no tenía títulos. Me iba a la Federación Deportiva de la SOE y me presentaba como el padre de Ana Vibar y enseguida era un chuta. Exacto, como una pared que ponen ahí para proteger. Bueno, no sé, no quiero sacar, pero poco a poco la gente que me conoce ve que no soy solo el papá, que realmente me he preparado para esto. O sea, estoy, y cada día me preparo más. O sea, no creo que ya sé. Este rato justo venía en el carro escuchando cosas de psiquismo y mi mujer me decía, mi hijo ya descansa de eso. Entonces, el punto de todo esto es que a los papás, que si queremos llevarles a los hijos, podemos, porque nadie conoce más a nuestros hijos que nosotros mismos. O sea, sí se puede, pero no es cuestión de ir a una pista y gritar, o de ir y exigir. No, eso no es, es cuestión de, como nosotros pedimos que tal vez, o sea, padres piden que sus hijos den lo máximo, nosotros tenemos que dar lo máximo también, ¿no? Y no puedo, yo no tuviera cara para decirle a mi hija, ¡Vale, carajo, gana! Si yo no estoy dispuesto a prepararme de una forma que le pueda conocer a ella y llevarle a un camino que pueda ganar. Que eso es, y en realidad no es ni para ganar, sino es para divertirnos y pasarnos bien, como siempre decimos. Pero ese sería el consejo a los padres, ¿no? Ahora también puedo decir que, en este ámbito deportivo, hablando estrictamente no deportivo, es que no, al menos aquí en el Azuay, lamentablemente, entrenadores de selección Ecuador, cabe recalcar esto, ¿tenemos? ¿En ciclismo no tenemos? ¿En otros deportes tal vez sí, pero en el ciclismo específicamente no? Entonces tenemos que valernos de otras lastimañas para poderles llevar a deportistas aquí de élite, a poder pelear con la gente del norte, no sé si me estoy explicando. En el norte las cosas son muy diferentes. Entonces, como padre, puedo decir que sí, que al resto de padres se puede hacer, pero hay que prepararnos. Vamos a tener a Igor, para rato, un ciclismo de cuerdos. Sinceramente estoy conmigo. El ciclismo mío. Sí, este rato, algunos deportistas me han pedido que entrene, por ahí tengo uno, dos muchachos que están entrenando conmigo, y no puedo más, no, 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 pues mi todo, mi 100% es de ella, y veamos hasta dónde me lleva ella, y después veremos. Muchas gracias por tener el, darnos los privilegios, conocer a la familia que está muy, que se está, sobre todo ahora, si me quisiera, que aprovechen y le den un abrazo, y nos deseamos un feliz día de paz. Muchas gracias, gracias. Feliz día, viejo. Y mis regalos. Ya te dimos. Gracias, gracias. Gracias.